This is Optimo, si fue Alexandro Sánchez Quiero mighty music, tentación de amor Verónica es la vida que hoy no eres mía Pero aún dormimos en la misma habitación Yo no puedo creer que te casaste con él y regresaste Destruiste mis sueños, ya no siento tus besos Como el día en que tuvimos de luna de piel Y aún me duele el ayer, no sé cómo llegué a perdonarte Irónico es el amor, que aún así no te guardo rencor Solo me da pena tu existencia Lo cuesta todo para mí Que desgracia Aún no sé por qué estás aquí Si no me siento igual por ti Lo cuesta todo para mí Me hiciste sufrir, oh, oh, gracias Ya no puedo confiar en ti No sé qué tú haces aquí Muchos perdonamos por amor Pero las cosas nos siguen siendo igual Valor a quien tienes a tu lado Porque mañana puede ser muy tarde This is something I know Como se siente la herida Un recuerdo aquel día Suplicabas que querías la separación No te importe a mi corazón No te importó nada mi corazón Lo abandonaste Yo que un día fui tu dueño Hoy no quiero ser perro A quien le tiras el hueso cuando sueles perder Hoy te tengo pena Hoy te tengo pena, no eres la misma Facasaste Irónico es el amor Y aún así no te guardo rencor Solo me da pena tu existencia Tú que fuiste todo para mí Ay, qué desgracia Aún no sé por qué estás aquí Si no me siento igual por ti Lo fuiste todo para mí Y lo echaste a perder Oh, gracias Pero mejor vete de aquí Por ti no quiero más sin fin Girl This is Aftermore Never say never Got all mighty music We do it for the ladies